Música Vale gente, en el día de hoy me disponía a ir a una fiesta aquí en el mapa de purgatoria aquí en Skylock, algo así que se pronuncia ahí lo están viendo en el minimapa pero la verdad cuando hemos llegado al sitio había un men matando a todos y pues yo salí corriendo y me encontré con este compañero que está aquí y después nos hicimos amigos de otro así que sobrevivimos tres de la fiesta gente y la verdad me hace mucha ilusión grabar esto porque la verdad es mi primera fiesta que asisto y lamentablemente pues los asesinaron a todos la verdad fue un ataque terrorista por parte de los árabes no mentira, mentira pero gente, aquí sobrevivimos, allá va mi amigo como pudieron ver el de atrás es el otro tiene el personaje de André y la que está ahí arriba tiene a Misha gente, gente, arriba hay uno, ahí arriba hay uno ahí arriba hay uno, puso una pared de hielo vamos a ver si quiere Tim no, 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 quiere Tim gente espérenme, va a curar porque después me muero y nadie me puede revivir gente, como les decía esto es una fiesta que han organizado me hablaron al Whatsapp y ahí está 25, 24, ahí está vamos a ver, vamos a matarlo porque la verdad no quiero que ninguno de los tres muramos si, lo dije bien, muramos, cierto bueno gente, también les quiero comentar que mi amigo Calborrea Calborrea no me acuerdo muy bien de los números perdón bro pero mi amigo Calborrea también tiene un canal de YouTube ya llegó a los 200 suscriptores y pues la verdad en mano de él estamos haciendo un sorteo no es muchos diamantes pero estamos haciendo un sorteo de 300 diamantes gente así que si quieren participar en la descripción de este video voy a dejar el link de su canal para que vayan y cumplan los requisitos que son suscribirse a su canal dejar un comentario positivo dejar like y suscribirse a mi canal claro porque es un sorteo en mano de los dos la verdad no somos ricos por así decirlo pero quisimos entrar en un sorteo de 300 diamanticos para ustedes gente así que si quieren participar ya saben en la descripción van a encontrar el enlace para ir a su video para que vayan y cumplan los requisitos que los requisitos también los pueden leer muy bien en la descripción de su video ya quedan a ver somos 3 ya quedan 27 no 26 con vida gente voy a intentar sobrevivir con los 3 hasta el final gente ojalá que no me sigan ojalá me sigan para para así gente para llegar al final esta es la nueva escopeta la SPA 12 que la verdad me han dicho que está muy muy chetada aquí el whatsapp que no falte gente y la verdad gente que tenía rato que no subió un gameplay y la causa es que la verdad cuando suba así gameplay o jugando solo versus escuela la verdad es que no le dan mucho apoyo gente solo lo ven 80 y le dan 10 likes 5 likes y la verdad que eso baja un poquito la moral gente pero así que decidí traerles este al canal porque la verdad dije bueno si voy a ir a una fiesta ojalá que vaya mucha gente para grabarlo pero lamentablemente como les dije un mes miren aquí están las cajas de los muertos la verdad creo que había venido bastante peña aquí pero el otro maldito con eso lo estaba matando ah no 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 perdón el que matamos fue el que sobrevivió de todo o sea fue el que mató a todo gente la verdad que estuvo mal ahí en esa parte porque yo quería grabar algo como voy a mi primera fiesta de Free Fire pero la verdad voy a ponerle al título de este video como voy a mi primera fiesta de Free Fire y pasa esto y pues más un sorteo de 300 diamantes aquí voy a tomar una screen ahí está no salió él vamos a esperar que se acomode para tomar la screen muy bien y nos vamos ahí está para tener el recuerdo nos fuimos nos fuimos nos fuimos nos fuimos bueno gente por aquí estamos no no ahí hay que nos va a traicionar nos va a traicionar estábamos campeando gente perdón perdón me dio un gas ahí gente la verdad que hay que comer también y pues estoy botando los gases nobles aquí vamos los tres gente ya quedan 22 con vida 25 incluyéndonos 22 sacándonos por aquí me voy a comer este honguito que veo aquí al fondo porque la verdad apenas llevo tres botiquines gente tres botiquines aquí está gente y la verdad que también he dejado de jugar Free Fire gente eh 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 me trabé jeje como les decía gente he dejado de jugar Free Fire porque la verdad también me desanimó mucho eso solo tengo 25 medallas de esas del pase elite he jugado muy poco estamos aquí en esta casita esperando a ver qué pasa gente ya quedan muy pocos con vida gente miren el escondite este que desde hace mucho había salido ella está ahí escondida no sé si sea una mujer o un hombre pero vamos a llamarlo compañero el compañero está ahí escondido la verdad ya yo había visto un video de ese escondite pero nunca lo sé porque son pocas veces que entro a jugar al mapa de purgatorio gente por aquí quedan ya quedan nueve con vida dos incluyéndonos gente ya quedan pocos la verdad no sé qué se hizo nuestro otro compañero pero estamos aquí en el sofá gente gente por aquí escuché disparando mírenlo mírenlo ahí está ahí está ahí 19 19 no no gente justo se atraviesa y me da un like gente qué mal me siento mal justo se atraviesa cuando estoy disparando gente y le doy dos headshots ay gente no no qué estúpido qué o sea qué estúpido yo pues la verdad pues ah joder ahorita que que acabe la partida miro de nuevo el video para agregarlo gente qué mal que se había atravesado ahí quería que terminamos los tres la partida ya quedan cuatro gente ya quedan cuatro con vida vamos a ver vamos a terminar la gente vamos a terminar vamos a intentar ganar la partida con nuestro compañero vamos a matar a los que quedan gente no sé qué se me hizo a mi otro compañero la verdad sé que voy a en las casas perdí la ubicación de él pero creo que debe estar allá abajo gente todavía ya quedan dos gente quedan dos por aquí están disparando ahorita voy a mirar a ver si encuentro a mi compañero para unirme allá está ya está ya lo vi lo vi voy a ir a ver voy a hacerle la señal con el bate que venga que soy yo su amigo su amigo fiel ven 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 ahí viene allá se están disparando gente listo gente queda uno queda uno solo gente vamos a matarlo para que quememos los dos y ahí sí yo le suelto todo para que él me mate gente porque sería un honor que él me matara gente la verdad lastimosamente no está aquí nuestro otro compañero ahí está a ver no le doy ni una bala veinte veinte uy gente está muy tocado está muy tocado se subió al coche se subió al coche se bajó de nuevo gente voy a usar la la nueva arma la escopeta voy a ir con la nueva escopeta gente está detrás del auto vamos 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 ahí está no no gente lo mató pero me mató a mí y mi amigo lo mató a él gente lástima que no quede con él para que me mate para que me matara gente gente en la descripción van a encontrar el enlace para que vayan al sorteo del canal de calvo y si les gustó este video denle like apóyenlo mucho gente suscríbanse activen la campanita y nos vemos en la próxima adiós hasta la próxima Gracias.